La rica historia de un fútbol que trascendió fronteras, ilusiones sin sospecha, iniciando un camino, el cielo en las manos, lleno de gloria. No fue un club, fue una ciudad, volando hacia la inmortalidad. Y recuerdos de los protagonistas, el cielo en las manos. Disponibles en DVD, el cielo en las manos.